Que te has vuelto a enamorar Que te he visto por ahí Caminabas de su brazo y sonriendo Y luces muy feliz Si, mereces lo mejor Pero no puedo entender que tu alegría A mí me cause tal dolor No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar Como puedes olvidarte de lo nuestro Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo Que no te tengo No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar Como puedes olvidarte de lo nuestro Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo Que no te tengo Que no te tengo Que no puedo He tratado de olvidarte y te juro que no puedo He tratado de olvidarte y yo no puedo Y es que Es que no puedo No puedo Y olvidarte en otro cuerpo y otra piel Es que no puedo No puedo Solo me hace recordar tus instintos de mujer Que no puedo No puedo Y no puedo Y no puedo No puedo olvidarte He tratado de olvidarte y yo no puedo Y he tratado Y es que No puedo No puedo Y arrancarme de mi mente esos besos del pasado Y es que No puedo No puedo Solo termino pensando en tu cuerpo y te juro mujer que te amo Y es que No puedo 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 He tratado de olvidarte y yo no puedo Es que No puedo No puedo Es que No puedo No puedo Eh No puedo Es que No puedo No puedo Eh Porque Es que No puedo No puedo Eh No puedo Es que no puedo, no puedo Es que no puedo, no puedo Es que no puedo, no puedo Arrancarme de los labios esos besos de tu boca Es que no puedo, no puedo Si te salgo con mirarte esa furia me provoca Es que no puedo, no puedo Yo no puedo seguir un minuto sin ti Es que no puedo, no puedo Yo te juro que no puedo Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo